Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de octubre y recordaremos esta hermosa historia Una reina en la altitud, San Francisco de Borja La emperatriz Isabel, esposa de Carlos V de España Estaba en una fiesta bulliciosa de Toledo Cuando fue sorprendida por la muerte en flor de sus 30 años Su cuerpo inanimado llegó a la ciudad de Granada Después de una peregrinación fúnebre que duró varios días Por donde pasaba el pueblo quería despedir a su reina El ataúd permaneció abierto hasta los últimos días de la despedida Nobles, plebeyos, ricos y pobres Todos querían contemplar por última vez Las facciones jóvenes de su amada soberana También el marqués, Francisco de Borja Se acercó al fereto Pero retrocedió instintivamente Era su reina la que estaba allí En el ataúd Pero tan desfigurada por la muerte Casi irreconocible No fue, otrora, la más hermosa de las mujeres de España No fue la esposa del rey más poderoso del mundo En cuyas dominaciones no se ocultaba el sol No era esa mujer ante la cual todos se inclinaban con respeto Para pedir la mano y pedir su favor Y ahora, los disfraces de embalsamiento No habían impedido conseguir el avance irreversible de las leyes De la descomposición Francisco quedó profundamente impresionado Dejó el recinto murmurando Vanidad de vanidades Voy a servir a un señor que no pasa Este fue el primer empujón de Dios Dejó cuanto le quedaba de fortuna Y de títulos Y entró en la compañía de los padres jesuitas Y por veros No hacia el primer empujón de Dios Y de a la misma No hacia el primer empujón De la luna